Hola a todos, aquí Tierra, accionable en otro unboxing de Dragon Stars, en este caso estamos con Gojeta en estado base, ¿vale? Gojeta, Dragon Ball Super versión, la versión de Dragon Ball Super obviamente porque la versión de Dragon Ball Z es solamente en Super Saiyan y este Gojeta pues apareció por primera vez como tal en estado base en Dragon Ball Super Broly. Y bueno, pues vamos a ver este Gojeta, aquí aparece sin nadie, ¿vale? No sé si pertenece a alguna línea o si es algo exclusivo o qué es, yo lo encontré en una tienda normal y corriente, no sé si pertenecerá a alguna línea más que después ampliarían o si aparece junto a Broly o algo así, pero bueno, aquí está, es un personaje que está muy bien hecho, es de las mejores Dragon Stars que yo tengo a día de hoy o al menos de las que más me gustan y vamos a verlo porque tiene detalles muy interesantes. Vamos a ver esto, quitamos el fondo de colorines y vamos a estar, a ver, aquí está Gojeta, Goyita, Gogeta, como queréis llamarle y está aquí con sus dos manos normales cerradas ya incluidas y las dos semiabiertas que ya veréis luego en las imágenes. Y bueno, vamos a sacarlo, vamos a hacer ruido. Uy, ha salido fácil, piernas, ahí está, Gogeta liberado. Aquí está, Goyita, y lo primero que os debería llamar la atención es la musculatura. Fijaos la musculatura como tiene sombreado que las Dragon Stars no suelen tener este sombreado, vale, mirad, y está bastante bien hecho. Ahora le vamos a quitarle el chaleco porque se le puede quitar el chaleco. Y bueno, el rostro, mirad el rostro, vale, mirad el rostro, está bastante bien hecho. Está bastante bien recreado. Obviamente, pues es una figura que cuesta 25 euros, no cuesta, yo que sé, no cuesta 80. Pero para lo que cuesta está bastante bien, el pelo también está muy bien, muy voluminoso. Muy bien recreado, un toque súper chulo. O sea, es Gogeta tal cual. Y luego lo que a mí me llama la atención, bueno, ya sabéis que el Gogeta canónico tiene esto en vez de anaranjado, esto de aquí que es amarillo, lo tiene amarillento en lugar de anaranjado. Y bueno, pues la cabeza se le puede mover de arriba abajo así, bastante bien, no muy arriba, y rotar, pues rota completamente, pero rota, pues sí, ahí está, pero obviamente rota mejor sin el chaleco. Aquí tenemos, bueno, los brazos también, los brazos, pues como toda Dragon Stars, vale, se encogen hasta aquí, la mano también gira, a ver, ahí está, la mano también puede girar esto así, la muñeca que tiene, y obviamente gira completamente. Después tenemos esta cinta típica de la fusión metamor, vale, que esto es completamente blando, fijaos que blandito es. Es un plástico, pero ultra blando, para que, pues las poses de las piernas, pues no se vean limitadas, como viene siendo habitual. Unas piernas que la verdad no están muy detalladas, por ejemplo, aquí se nota muchísimo lo que es la articulación, no está muy disimulada con una rodilla y tal, y por atrás obviamente igual. Tiene esas cosillas, pero, oye, está bastante bien. Las piernas se pueden dislocar, ahí está, una metida para adentro, se puede dislocar para permitir, pues, mejores articulaciones y tal. Mejor libertad de articulaciones, en lugar de tener, pues, más articulaciones por aquí, pues simplemente lo que haces es que tú puedes dislocar la pierna y ya, pues, haces lo que te apetezca hacer. Mira aquí, como Andy, que algunos, algunos lo tienen, mira, este personaje lo tiene aquí escondido, vale, y otros personajes lo tienen por ahí atrás, que se les ve muchísimo. Y aquí está bastante mejor logrado, porque está en la bota a lo Andy y no se nota tanto. Y bueno, luego están los pies, que, pues, lo de siempre, los pies es muy sencillo, no tiene mucho misterio. Y lo que mola es el color, que es un color así como grisáceo, mate, que también tiene las botas, lo tienen las muñequeras estas y también lo tienen el chaleco. Y el chaleco, ahora vais a ver, el chaleco se le puede quitar completamente y no es que lo haya forzado, aquí tenéis el chaleco, sino es que este chaleco, a diferencia del de Gotenks, tiene esto separado para poder sacarlo por debajo, para poder hacer así y sacarlo. Y aquí veis como está cogeta, pues, con todo su esplendor. Y esto es lo que mola, porque es que sin chaleco, pues, se le ve muchísimo más la musculatura y tiene un sombreado que otras Dragon Stars no llegan a tener. Y esto me parece un esculpido bastante chulo. Y, por cierto, he dicho que la cintura rota, pero también tiene esta articulación, vale, para también rotar el torso. Esta es una Dragon Stars más trabajada, vale, como muchas que vienen ahora, son muy trabajadas. Se nota una mejora bastante interesante, que a partir de ahora vamos a ver mucho en esta línea de figuras. Y, bueno, pues, aquí está cogeta. Es una de las figuras que más molan de Dragon Stars que yo tengo, porque la veo muy detallada, la veo muy completa, la veo muy bien mimada. Y otras figuras, pues, están muy bien, pero no tienen este nivel, por ejemplo, de lo que es el sombreado en el cuerpo. De hecho, hay un cogeta Super Saiyan que tiene este mismo sombreado y es exclusivo. Y hay otro cogeta Super Saiyan que es exactamente igual, pero ese sombreado no lo tiene. Lo cual es un poco tontería, pero, bueno, ahí está dicho. Y, bueno, pues, ahí está cogeta. Ahora vais a ver figuritas, vale, eso es todo. O sea, figuritas no, ahora vais a ver fotos. Eso es todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.